Archimino, porque resulta que René Franco pues ya salió ahí a defenderse porque pues obviamente todos estábamos pues diciendo, diciendo que ya para que sacaba su entrevista exclusiva, si de todas formas ya salió Adrián Marcelo con su podcast de Hermanos de Leche y luego ya salió ayer este con otro con otro podcast hablando de la casa de los famosos y dijimos, ay pues pobre del René Franco, fue el primerito que dijo yo, yo, yo quiero y le dijeron, sí, vente pues, y le hicieron su entrevista, ándale necio, hasta Los Ángeles y le hicieron su entrevista y todo y el vato muy, muy este, de cuello parado porque yo fui el primero y no sé qué y pues al final no fue el primero en sacar su material, sin embargo, vamos con la imagen Chimino, el día de ayer René Franco puso, amigos, esto se puso re bueno y compartió ahí un fragmento de la entrevista, entrevista completa con Adrián Marcelo próximamente, todavía ni dice cuándo, sigue las redes de la taquilla y suscríbanse para ver acá la entrevista completa, ¿no? Y entonces pues obviamente la gente diciéndole, ya para qué René, ya, ya, ya sacó todo lo que tenía que sacar, o sea, no inventes, y Adrián Marcelo defendiendo a René Franco comentó lo siguiente, René Franco es un tipazo, pues claro, se la pasa dándole la razón, cómo no va a decir eso, ¿verdad? Pero bueno, René Franco es un tipazo y una de las entrevistas más retadoras y entretenidas que he tenido, lo escucho desde la taquilla con Villalobos y el maestro Zurita, el mejor programa de espectáculos y cultura pop que ha tenido este país. Esto suena tan falso, porque aparte en su video con Hermanos de Leche, o sea, con la mole, así de no, pero no es lo mismo, la verdad, porque René Franco no agarra la onda, y acá no, René Franco tipazo, yo no me pierdo su canal de espectáculos, Simón. Sacar hasta después nuestra entrevista responde única y exclusivamente a un tema de lealtad con los ecosistemas de los que formo parte como Radar, Hermanos de Leche y Conversaciones. Tenía que darles prioridad, trabajo de equipo y le debo mi éxito a muchas personas. Amor con amor se paga. Abrazo mi buen René Franco y gracias por tu comprensión y profesionalismo, fue un placer platicar contigo, como diciendo, no te sientas mal, tu entrevista también estuvo muy chida. Pero bueno, dice, dice que estuvo muy chida, yo la verdad ahora no sé, la verdad no sé ahora qué podría decir de nuevo, obviamente, por ejemplo, vamos a medir el nivel, Hermanos de Leche, que fue el primero que sacó hablando de este tema, creo que ya tiene como los más de dos millones de vistas, ¿no? O tres, por ahí. ¿Cuántas vistas tendrá la de Conversaciones? No sé, pero te aseguro que la de René Franco no va a tener los tres millones de vistas, o sea, no creo que tenga algo nuevo que revelar, que te haga ir, y aparte, hay que ver también si lo dejo hablar, porque René Franco también, ya sabemos que ni siquiera deja hablar al invitado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, no dijo cuándo se va a estrenar esta gran entrevista exclusiva, que supuestamente hizo René Franco, con cosas y datos que nadie sabía, aunque ya supimos todo, pero lo que sí sabemos es que por aborazado le pasó eso al René Franco, mira, cuatrocientos mil vistas. Imagínate. O sea, ¿cuántas va a llegar René Franco? Y sí, como él lo dice, pues a bandido, pues porque es parte de quien lo estuvo apoyando. Y es a lo que voy, o sea, por aborazado, el René Franco, porque al final de cuentas yo me hubiera esperado, ah, pues sí, o sea, primero va a sacar su contenido, y a lo mejor ya después basándonos en lo que dice, ya le preguntas, ¿no? Pero pues le pregunto cosas que ya todos le preguntaron, porque es lo primero que todo el mundo quería saber seguramente. Y pues no sé, miren, yo no he visto la entrevista, pero pues vamos a ver si alguien la ve, ¿no? Porque pues ya te ganaron el mandado, René, ni modo, por aborazado, por quererte verte muy acá, pues se te fue ahí, a lo mejor pudiste haber aprovechado más el tiempo si hubieras esperado tu turno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, yo no creo que le genere la cantidad de vistas, evidentemente, que le generó al canal de Hermanos de Leche o al de Conversaciones, pero bueno, vamos a ver. Ustedes recuerden dejar aquí su bonito comentario, su bonito punto de vista, su bonito like, compartir y suscribirse a este bonito canal. ¡Córtale, chica!